Hola, buenas tardes. Mi nombre es Marcela Pérez Zúñiga, tengo 63 años. Nací en Tepic, Nayarit. Crecí en un hogar al lado de una tía abuela. Era muy estricta conmigo, no me dejaba ni jugar, ni tener amigos, ni amigas, ir a ningún lado. Y también no me dejaban estudiar, solo estudié en la primaria porque ya tenía yo mis documentos para irme a la secundaria y me dijeron que no porque me hacía loca. Entonces decidieron que entrara a la academia. A los 14 años entré a la academia y a partir de esa edad empecé a trabajar. Pero fue a los 17 años cuando entré a trabajar a la banca privada. Ahí fue un par de aguas en mi vida porque conocí otro estilo de vida, otras formas. A mí no me dejaban pintarme, entonces al aceptarme en esa empresa el contralor le dijo a otra cajera que me enseñara a pintarme, que me enseñara a arreglarme. Entonces pues después fuimos grandes amigas. Ella me maquillaba cuando llegaba a trabajar y yo antes de salir tenía que despintarme porque en mi casa no me permitían pintarme. También me deschongué ahí, entre comillas. Usé la minifalda que me fascinó. Y pues también me trajeron en mi niñez con el vestido abajo a la rodilla. Entonces yo disfruté al máximo la minifalda. Fui a algunas fiestas que decía que eran obligación, pero de esa forma me dejaban ir. Pero iban por mí, o sea, así andaba extremadamente controlada. A los 23 años conocí a Gilberto, mi esposo, y nos casamos. Entonces, él me dio toda la libertad del mundo y también estudié la secundaria, la preparatoria, que a mí siempre, bueno, yo siempre quise una carrera universitaria, ¿no? Ya en la preparatoria dejé porque me embaracé de mi cuarta hija, ¿no? Entonces ya no fui. Posteriormente, ah, bueno, tuve cuatro hijos maravillosos. Y en esa etapa feliz de mi vida, porque también con él viajé, viajé al extranjero, conocí otras ciudades, o sea, sí, y pues fue una etapa muy bonita. Después tuvimos un problema muy fuerte como familia, en la que yo tuve que trabajar para sacar los hijos adelante. Sí tuve apoyo, o sea, de mis cuñados, pero yo tuve que trabajar. Mi objetivo era que mis hijos estudiaran en escuelas privadas y que concluyeran en universidades privadas, lo cual estoy muy satisfecha del día de hoy porque me di cuenta que podría lograr grandes cosas. O sea, que vi la fuerza interior que había en mí y pues hoy estoy muy feliz de que esa etapa ya haya pasado. Mis hijos actualmente son profesionistas, ¿no? La madre anda de 40 años, la madre chica va a cumplir 30. Entonces estoy muy feliz con mi familia. Posteriormente, ya hace aproximadamente 10 años, yo me separé. Hace como 6, centro Auriflé, ¿no? Que también es otra parte de agua así en mi vida. Después de un tiempo, hace aproximadamente 3 años y medio, me detectan cáncer de seno, lo cual para mí es un show. O sea, entro en el pánico porque siento que en cualquier rato me voy a morir. Y después de la cirugía, un día me pregunto, ¿qué es el cáncer? Porque la simple palabra, yo me sentía muerta. Mi gran sorpresa y mi grande ignorancia es que me di cuenta que son células. También me dije, pa, pues si son células no está tan complicado el asunto porque yo sentía que el cáncer me iba a llegar de cualquier lado y me iba a matar. Entonces ya sentía que lo tenía como algo más tangible que podía yo hacer algo para estar bien. Porque al empezar a leer, me doy cuenta que las células se alimentan de azúcar y que también la leche genera en el intestino una mucosidad y de ahí también se alimentan las células. O sea, hay muchas cosas. Veo también la alimentación que es muy importante, ¿no? No comer cosas enlatadas. Lo más natural es lo mejor. También veo que hay que mantener el pH en equilibrio. ¿Qué es eso? Es mantener la acidez y la alcalinidad. La acidez nos lo da toda la comida chatarra, así de fácil. Y la alcalinidad nos lo da toda la comida natural, ¿sí? Pero también en la etapa en que vivimos, aunque comamos frutas y verduras, ya no tiene los mismos nutrientes que cuando éramos niños. Entonces necesitamos de complementos. Y ahí fue donde entra mi vida a wellness, aunque yo ya lo había escuchado, pero ahí es donde empiezo a leer y a investigar más de wellness, movida por un video que había visto hace como dos años de Gaby Molina, buscando tratamientos faciales. Gracias, Gaby. Entonces ahí veo a la doctora Alejandra. En este momento de mi vida lo traigo a mi mente. Entonces de ahí empiezo otra vez a leer sobre wellness, pero ya con más conciencia, ¿sí? Entonces mi cuerpo necesita cosas naturales. Wellness es natural 100% porque no daña los órganos. El omega 3 es natural 100% con un proceso de destilación molecular que pocos omega lo tienen porque es caro. Y la extensantina, que es un antioxidante que también le iba a todos los radicales libres y jamás se vuelve radical libre, cosa que antes no sabía. Que otros antioxidantes solo van a determinados radicales libres y después de que sueltan determinada cantidad de electrones, se vuelven radicales libres. Entonces yo con toda esa información, pues ya que le hice, tomé wellness, ¿no? También otra parte importante fue que mi hija investigó y también vio lo del ozono. También me aplicaron y hasta la fecha también ozono. Y también hay que cuidar los pensamientos. Todos los pensamientos negativos nos generan acidez cualquiera. Los positivos nos generan endorfinas. También otra cosa importante para las personas que tienen cáncer, que no se claven con el diagnóstico porque al final es pensamiento negativo y lo hacen crecer. Yo al leer la información más que nada me fui a ver qué era lo que tenía que hacer para estar mejor. Y ahí enfoqué mi atención. Posteriormente, un mes antes de mi primer quimio, empiezo a tomar wellness y ozono. Por nutrición. Grande, soy mi sorpresa los resultados que obtuve. Que me dan mi primer quimio, me da el doctor una bolsa de medicamentos para efectos de quimio. Los cuales no los necesité, sino que me dan mi primer quimio. Pues sí, a lo mejor me dio sueño, cosas sencillas, pero nada de lo que me había dicho el doctor. Que no iba a poder comer, que hay vómitos, que mi piel se iba a resecar, las uñas moradas. Pero no tuve ningún síntoma, por lo que como a los 10 días me encuentro en la bolsa de medicamentos, me doy cuenta que no me había tomado uno y pensé, si mi cuerpo resistió la primer quimio, pues tiene que resistir las demás. Solo lo pensaba, no era que fuera a ser realidad. Pero pues sí, pasan las seis quimios y no tuve efectos de quimios ni de tomar un solo medicamento. Porque creo, bueno, pienso que la quimio es una bomba de acidez, más todos los medicamentos que dan para efectos de quimio es más acidez. Entonces mi cuerpo no solo tuvo la acidez de la quimio. Después me dieron 25 radioterapias, las cuales también me fue excelente en 20 días. Recordé que había leído de la crema universal, que la habían usado en Finlandia, creo, para, este, en un hospital de quemados. Entonces pues yo me la puse antes de las radioterapias. Casi por la 23 medio se me empezó a quitar un poco la piel, pero nada que ver con las personas que yo veía que traían moretones en el cuello o la piel toda descarapelada. A mí no me hizo la radio. Inclusive he escuchado personas que la radio les hace efectos, más que las quimios, pero a mí gracias a Dios no. Y pues el año pasado, en enero, me detectan otro cáncer más fuerte y más agresivo en el otro SENA. Y me dicen que para hacerlo más pequeño y puedan hacer la cirugía, tienen que darme quimioterapias. Entonces me dan 16 quimioterapias para hacer el tumor más pequeño. También me preguntaba si iba a tener efectos de quimio. Pues me fue bien en las primeras seis, pero ahora eran 16 más fuertes, más agresivas. Y sorpresa, que hasta la fecha, ahorita ya llevo las 16 quimioterapias, no he tomado ningún medicamento para efectos de quimio. Y el próximo lunes me internan para hacerme la cirugía. Entonces, pues, gracias a Dios estoy muy bien. A un comentario de que mi quimio número 14, en diciembre, me la dan el viernes. Ese día había una posada. Me fui hasta las dos de la mañana. También me habían invitado a hacer staff de un curso, en el cual, con otra líder, de Oriflame, Marisol. Gracias. Y que también me apasiona. A mí todo lo que es aprender me apasiona y todos esos temas. Entonces estuve sábado y domingo desde las seis de la mañana hasta las ocho de la noche, también disfrutando el curso porque me apasiona. Pero sí ya el lunes, dije, tampoco tengo que abusar. El lunes me ha costado ruir todo el día, ¿no? Y pues estoy ya a un paso de la cirugía. Este, el próximo lunes, a unos días, ¿no? Y estoy muy bien. Gracias a Dios, a Huelnes, mi familia, mis amigos que me dan todo el apoyo. Mi familia Oriflame. Y te invito a que si quieres verte y sentirte bien, tomes Huelnes. Porque Huelnes te da calidad de vida. Yo me siento sano. Dirás que estoy loca. Pero no. Yo me siento sana porque no tomo un medicamento desde hace tres años. No me he enfermado. Entonces creo yo que además, Huelnes, tus defensas están fuertes, ¿no? Y entonces te mantienes sano. No te enfermas de nada. Por eso yo me siento sana, aunque tengo un problema que estoy tratando. Y pues vamos con todo. Primero Dios me permita hacer el próximo testimonio. Huelnes Oriflame. Saludos.